Ok, les cuento rápido. Justo empezando esta mierda, yo aparecí con una pistola con 18 balas y pues nada, iba caminando por ahí. De hecho aparecí justo a la derecha de donde están esos enormes tanques como de gas y ya caminé un poco hacia atrás. Me metí entre los dos tanques de gas y vi a este tipo que justo le estoy quitando el arma. Me gasté como 10 balas en él, justo se atravesó otro tipo, me gasté todas las otras balas, no lo alcancé a matar. Creo que luego vuelvo a encontrar el tipo, está de hecho en puente en ese momento, vamos a ver que sucede. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!